Y usted recordará que en días recientes nuestro compañero Humberto López mostró pruebas que demuestran los vínculos entre un ciudadano residente en Cuba y una terrorista radicada en Estados Unidos para la realización de actos de carácter desestabilizador. Con la continuidad de esta investigación le damos la bienvenida a nuestro colega delante Humberto. Buenas noches. Sí, saludos. Buenas noches. Aquí regreso y regreso para mostrarles parte de la experiencia vivida junto a alguien que durante meses mantuvo contacto con una de las terroristas de origen cubano que vive hoy en los Estados Unidos. Sí, es verdad que he demorado algunos días en regresar. Ha sido el tiempo suficiente para que reaccionara de forma estrepitosa cada uno de los integrantes de aquella fauna digital terrorista. Pues aquí vamos. Vamos con más. Recuerden, Yamila Betancur García, patrocinadora de actos de terror, de violencia y de muerte contra el pueblo de Cuba. Poco importa lo que digan ya. De mi experiencia con aquel joven que ustedes conocieron que la supo utilizar de forma muy, vamos a decir, muy especial. De mi experiencia con él, aquí les cuento. Adelante. Necesito de origina. Lo que sea lo voy a hacer. Ando oficiado. Dime tú qué quieres que haga. Eso es un poco misterioso. Yo siempre he tenido un misterio. Y dejar de hablar con él, me decían, escribí gorra rápido. Haciendo los datos que me ponen esto. Y la mensaje que me entra en mi teléfono de bolsar fue de Yamila. Ella me pidió que pusiera dos carteles. El primero dice, Libertad para el quitivo y Lisandra Bongo. La firma me dice en él que lo pusieran a Yamila abajo. El segundo cartel, para la calle Cuba. Firma C40. ¿Qué le vamos a decir que estamos? ¿Dónde? ¿Qué le vas a hacer que el teléfono de bolsar? Esto es una escuela. Está bien. Vamos a hacerlo entonces. Y le mandas la foto. Vamos. ¡Gracias! 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 ¡Aguien, entabar! ¡Vamos ya! Gracias. Ya tenemos, Pedrín, la foto. ¿Qué falta? Ya tenemos la foto. Ahora falta... le vamos a tirar la foto a esta parte de aquí, del patio. Y yo le voy a decir que es una escuela. Que la escuela está cerrada, que yo tuve que entrar y le escondí el custodio. Y le puse dos carteles. Y le puedo decir otra cosa, que es esta vare, que es la vare de la dirección de la escuadra. Me encantaría mandarle la foto a mí y mirarle dónde fue todo. Adelante mucho. Fueron afuera, en la parte de la sala del patio. Vivimos que saltaron los sentidos. ¡Mira de la sala al despedida! ¡Mira de la sala! ¡Gracias! ¿Te da risa ahí cuando tú lo engañas de esa manera, te has reído? Claro, muchas veces. Es una manera de gustarme, es una manera de reírse. De todo lo que es mucho, de todo lo que tiene que hacer. ¿Tú tienes familia en la turba, no? No, 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 yo nunca he ido a la turba. Dice a mí que las fotos que tú le mandaste son de la turba. Hace 16 minutos acabo de publicar. Todo esto que hoy lo empezó, esto era toda la semana. Ella mandó un promedio de mil, mil y pico dólares, mil, mil ciento cincuenta, más o menos. Duralginas o aspirinas. Pero lo cierto es que en forma de dinero llegaban a Cuba. Si todas estas pruebas que hemos mostrado parecen insuficientes, tienen que saber que no son las únicas que tenemos. Esta terrorista, con mucho más parecido a Posada Carriles que a ningún otro personaje, sigue formas y métodos muy similares a los de otros cubanos radicados en Estados Unidos. Estamos nosotros junto al pueblo de Cuba. No detrás de esas pistas, no. Pueden estar seguros que estamos sobre ellas. Estamos incluso delante de ellas. Esperen muy pronto nuevas evidencias. Porque son más, muchas más. Buenas noches. Cubáveis. Bújate más... Bújate más.